Amigos, acá estamos a la orilla del río. Como pueden ver, nuestro río ya creo que se va a secar. Hace meses que ya no llueve y estamos fregados con la sequía que está acá. Y por acá vamos a hacer un rico ponche. Miren, acá yo tengo mis huevitos. También tengo mi panelita ahí que está. También mi algarrobina, mi naranjita. Para dar un rico sabor. Y vamos a empezar sacando la clarita de nuestro huevito con mucho cuidado. Vamos a soplar porque a veces viene la basurita. Así, que no se vaya a caer nada de amarillo. Por si no, nuestra clarita ya no se hace a punto de nieve. Y miren nuestro hermoso río que está ahí todita. Las piedritas aparecen ya. Ya no se... Ya se va a secar. Antes llegaba hasta acá, hasta la orilla del muro. Y ahorita ya miren dónde está allá. Ya. Ya. Y ahora vamos a batir muy bien hasta que se haga a punto de nieve. Y aprovecharles en decirles que acá están mucho quemando los cerros, las plantas. Y ahí también se quemarán los animalitos. Los agricultores piensan que quemando van a hacer llover. Y eso es una gran mentira. Más bien deben arrodillarse y clamar a Dios. Y él, aunque a veces tarda, pero él no se escucha. Y recomendarles que no se estén quemando porque a lo contrario hacen daño a nuestros bosques, a nuestras plantas que nos dan el aire. Y he escogido un tenedor grande, miren, ve. Para que me ayude, para que tenga peso. No es necesario batidora. Hacemos nuestro ponche bien rico. Y miren, ve, ya terminé de hacerlo. Ahora lo vamos a ver si está a punto ya. Y miren, ve, no se cae, miren. Ahora ahí está. Y ahora luego vamos a poner las yemas ahí enseguida. Ahí están nuestros huevitos de corral, son estos, amarillitos están. Y también vamos a poner ya nuestras panelitas. Es el endulz a gusto. Pueden también el stevia, pueden echarlo. Su endulzante a gusto. Y también acá vamos a poner su naranjita. Acá tenemos un coladorcito para que no pasen las pepitas. Ahora vamos a echar su algarrobina, más o menos una cucharadita. Este le va a dar un sabor bien rico. Y ya está. ¡Ay, no! Ya está. Y ahora vamos a batir muy bien hasta que se entrevera todo. Un ponche amarillito. Ustedes saben, me dicen cómo le dicen allá en su país. Acá le decimos ponche. Yo le digo levantamuertos porque este es un ponche bien nutritivo. Cuando estamos débiles, de sueño, es tomamos y nos nutre bastante. Más lo deben tomar en ayunas, es mejor. Y ahora nos vamos ahí al río a comer, disfrutando el río. Acá nos vamos a sentar. Acá en esta piedrita me voy a sentar. Esta agua está fríita. Miren, ve ahí que se metan mis pies. Y yo voy comiendo mi ponche, miren, ve. Voy a probarlo. Está ricaso. Miren, ve que delicia. Y aquí yo me quedo comiendo. Espero que les haya gustado el video y que lo compartan. Y amigos, Dios les bendiga, les cuide. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chamigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!